Hola, tengo una cosa aquí para enseñaros que os la voy a enseñar en el almacén antes de sacar la tienda porque es que es una pasada ¡Tadá! ¿Habéis visto? ¡Qué bonito! Es un set de dos figuras Es que son una pasada, mira Son una edición ilimitada y han hecho exactamente 1993 figuras Que 1993 es el año que se hizo la peli Está muy guay Aquí te viene el número que te ha tocado, como la loteria Mira Vienen, es que son, es que están de bien Vienen con la ropita como de tela Y luego vienen con unos saquitos para que metas los regalos, los que se van llevando en la peli Y vienen con, viene también un soporte para ponerlos Y que no se te caigan y que puedan estar así de pie Qué majos Vienen así a juego Y a mí me encanta la cajita, que es el atavoz de matrimonio este Y que es que Y que es que Que bonito Y que es el atavoz de matrimonio este